Entre calles empedradas del Centro Histórico de San Cristóbal de las Casas, se ubica uno de los edificios más populares y emblemáticos de la ciudad, el Convento de la Encarnación de Monjas Concepcionistas. Este es un espacio que data del siglo XVI. Actualmente es conocido como el Centro Cultural del Carmen, el cual alberga muchas historias de vivos y muertos. Era un lugar, pues cuando yo era niño, tal vez de 7, 8 años de edad, como el resto de la ciudad, abandonado, semidestruido, un lugar al que no se acercaba mucha gente, ya para entonces ya no era convento, claro, pero sí estaba domiciliado ahí, si no me equivoco, en descanso, la morgue. Y seguía siendo un sitio así lúgubre, un sitio, digamos que por sí mismo, espantaba, ¿no? Espantaba desde el punto de vista de que la gente no se acercaba mucho a este edificio porque pues se decían mil cosas. Para los años 80's, don Luis Urbina Cepeda tenía a su cargo el recién inaugurado Centro Cultural, donde se empleaban a varios trabajadores que se encargaban del mantenimiento del espacio. Pero la mayor parte me decían a la vuelta de 10, 15 días, un mes, don Luisito, yo ya no voy a trabajar, me voy a disculpar, pero ¿por qué fulanito, por qué fulanita? Es que espantan mucho, fíjese usted que anoche pasó esto y esto y esto, y esto era continuo. Anécdotas hay muchas, pero don Luis aún recuerda su primera experiencia en la Casa de la Cultura. Bueno, el primer espanto que yo sufrí ahí fue una vez que, siendo domingo precisamente, y por la carga de trabajo que yo tenía, tuve que ir a trabajar. Como a las 5 de la tarde llegué, abrí, cerré el portón perfectamente bien, me instalé en mi escritorio y empecé a trabajar, quitado de bullas, de penas. De pronto, como a las 6 de la tarde, oí que abrieron el portón y oí que lo cerraron. En ese momento pensé que era el velador, que era justo el que llegaba a las 6 de la tarde. Entonces, empecé a oír los pasos por el corredor de que ya venía el velador. Me puse yo muy atento para que cuando pasara por la puerta de mi privado, pues lo saludara. Y escuché los pasos pasar frente a mí, pero no pasó ninguna persona. Entonces sí, me vino el sobresalto, el susto. Salí para cerciorarme, vi hacia ambos lados y no había nadie. Asegura que situaciones similares se han vivido en el Carmen, razón por la que han tomado medidas que les permitan estar más tranquilos. Yo me llegué a encontrar cuando llegaba a la sala de Bellas Artes, por ejemplo, a las 9 de la mañana, con nubes de humo, producto de la quema de chiles que los trabajadores hacían para orientar a los espantos. Pero esto en varias ocasiones. Y no solamente ese tipo de limpias, también otras. Incluso mandaron a llamar en dos o tres ocasiones a sacerdotes para que bendijeran el espacio y todo, y se fueran los espantos. Para don Luis Urbina, ser testigo o partícipe de experiencias sobrenaturales es un privilegio, pues no cualquiera tiene la facultad de percibir entidades de otros planos. Y ciertamente comprendí que es una fortuna, que consecuentemente uno tiene que ser muy respetuoso con esas cuestiones paranormales, como les llaman, les dicen de varias maneras, ¿no? Pero por esa misma razón, digamos que la frivolidad del Halloween y todo lo otro no es propio de nuestra idiosincrasia, de lo que se ha venido a sumar, pues ya demeritan, frivolizan, hacen intrascendente algo que debiéramos apreciar también de la otra manera. En el campo metafísico, creo yo que hay situaciones que debemos de revalorar, de apreciar de otra manera y sobre todo de respetar mucho. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.